Música Esta es la primera vez que vengo adulta a Buenos Aires y la verdad es que estoy impresionada de lo que están haciendo aquí Más allá de lo que se está haciendo del espíritu que tienen ustedes los argentinos esa argentinidad que me tiene realmente alucinada creo que finalmente dejarles este mensaje el espíritu es todo lo que se necesita para cambiar el mundo y creo que ustedes lo tienen así que aprovechenlo por favor porque en Chile cuesta mucho que este tipo de espíritu exista ¿Ya? Así que gracias por la experiencia Bueno, para partir yo les voy a contar un proyecto no vengo a contarles una metodología o el secreto de cómo hacer algo increíble sino que más bien vengo a contarles una vivencia ¿Ya? Es una experiencia personal un aprendizaje, ¿no es cierto? y quiero dejárselos para ver, digamos, cómo quizás ustedes lo pueden tomar y hacer algo, digamos, con esto Bueno, para partir, como toda mi vivencia quiero contarles un poco de quién soy yo Bueno, soy chilena soy diseñadora industrial pero antes que todo eso soy una persona muy creativa he sido muy imaginativa toda mi vida o sea, no quieren pensar cuánto y la verdad es que la primera experiencia de mi vida y por qué yo creo hoy día se se vincula con lo que yo estoy haciendo en el Santiago Makerspace tiene que ver con una experiencia negativa con una experiencia de fracaso ¿Ya? que tiene que ver con la parte de la educación ¿Ya? Lamentablemente mis papás decidieron ¡Ay! Algo va a sumar esto ¡Ahí! ¡Ahí! Mis papás decidieron que yo iba a ir a un colegio ¿No es cierto? y posteriormente iba a ir a una universidad no quiero criticar a mis profesores que hubo muchos muy buenos pero lamentablemente la educación en Chile no sé cómo será aquí en Argentina es una educación anticuada ¿No es cierto? deformante así de terrible ¿No es cierto? que a jóvenes como yo en esa época de alguna manera nos agarraron el cerebro lo tiraron ¿No es cierto? y trataron de que se nos olvidara todo lo increíble que era ser niño y ser creativo ¿Ya? Yo tuve la suerte de que tenía una familia un entorno no sé magia que hizo que yo me salvara de esa situación ¿Ya? que yo pudiera ser yo pudiera ser creativa y pudiera salir adelante pero lamentablemente en Chile hoy día hay muchos jóvenes y más que jóvenes ¿No es cierto? que siguen metidos en este sistema que no solo siguen metidos sino que finalmente se deformaron y de alguna manera Chile se estaba forjando por deformados y eso me parecía terrible ¿Ya? mis compatriotas me van a matar si saben que yo ando diciendo estas cosas acá afuera pero es verdad ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? Yo me empecé a hacer estas preguntas yo tuve la oportunidad de ir fuera de Chile y darme un poco cuenta de esta cosa que estaba pasando y había tres cosas cuatro cosas importantes que estaban pasando en el mundo que para mí fueron esenciales para armar este proyecto del makerspace uno era el movimiento maker por eso que el Santiago Makerspace se llama makerspace ¿No es cierto? El movimiento maker es el retomar ¿No es cierto? en lo que en la media se llamaba quizás las arts ¿No es cierto? el concepto de que el hacer cualquier cosa pero hacerla bien es un arte ¿No es cierto? el tipo que barría la calle ¿No es cierto? era un artista de barrer la calle ¿No es cierto? y de alguna manera los makers traen eso nuevamente ya que son gente que hace algo lo hace muy bien y lo hace desde acá ¿No es cierto? desde la pasión desde lo que aman ¿Ya? y eso está cambiando el mundo creo yo luego todo el movimiento open source ¿No es cierto? lo open de que en algún momento cambió la mentalidad ¿No es cierto? y ya los proyectos los desarrollos las tecnologías no eran de un tipo encerrados en un laboratorio sino que de alguna manera estaban abiertas todos podían participar y todos podían transformarlo eso también era un cambio global ¿No es cierto? estaba pasando en todos lados y en Chile obviamente seguíamos atrás la tercera cosa era la impresión 3D no quiero volver a hablar de la impresión 3D porque ya todo el mundo ¿No es cierto? ah la impresión 3D es increíble más allá de la impresión 3D tiene que ver con el cambio de cómo se manufacturan las cosas ¿No es cierto? impresión 3D fabricación digital lo que sea la tecnología finalmente tiene que ver con el cambio de la democratización de la manufactura ya no va a haber fábricas gigantes que solamente fabrican ¿No es cierto? para las grandes empresas o la gran escala sino que yo en mi casa puedo fabricar un producto que genere valor para otro venderlo y finalmente ser mi propio distribuidor ¿No es cierto? y eso también es alucinante y luego cuarto es el crowdfunding esta oportunidad ¿No es cierto? que se abre de que la gente el poder ¿No es cierto? de la gente sobre los productos es decir yo si me gusta lo compro necesito que Jumbo o Walmart ¿No es cierto? se interese en el producto por sus intereses creados o por lo que sea y lo distribuya ¿No es cierto? entonces devolver también el poder a la gente y para eso un ejemplo yo creo que este es un ejemplo que ilustra bastante bien lo que empieza a pasar en el mundo y lo que nosotros tratamos de replicar en el Santiago Makerspace estos tipos son los que crearon la primera impresora 3D como comercial de tamaño desktop ¿No es cierto? hay muchas antes pero esta es la primera que se transformó en una industria ¿No es cierto? y estos tipos trabajaban en un laboratorio en un Hackspace llamado New York Resistor uno de ellos es titiritero el otro es diseñador ninguno es ingeniero de la NASA o no sé Steve Jobs ¿No es cierto? pero sin embargo se les ocurrió empaquetar esta tecnología en un producto que finalmente se transformó en una industria ¿No es cierto? y no hablo de la industria antigua con la chimenea ¿No es cierto? sino que finalmente en la nueva industria ¿No es cierto? en un proyecto que generaba valor para otros y que finalmente se transformaba en una empresa y que era rentable para ellos que a tal nivel de que ellos son nombrados ¿No es cierto? como la máquina que va a cambiar el mundo no solamente por la tecnología porque esa tecnología existe hay miles de máquinas distintas sino que por el concepto que representa todo el surgimiento de este nuevo tipo de empresa ¿No es cierto? Bueno todo eso se crea y parte ¿No es cierto? de lugares como estos estos lugares como los Hackspace ¿No es cierto? acá un poco más allá tienen uno ¿No es cierto? en su gran potencia ¿No es cierto? y su gran valor tiene que ver con que finalmente los inventores los creativos ¿No es cierto? se empiezan a juntar en un lugar y empiezan a conversar empiezan a trabajar juntos ¿No es cierto? y en lo colaborativo ¿No es cierto? se genera esta esta revolución Bueno yo conocí a este tipo algunos de ustedes lo conocerán Tiburcio de la Cárcua compatriota de ustedes ¿No es cierto? que al mismo tiempo que yo me estaba haciendo estas preguntas ese estaba haciendo parece que las mismas y nos conocimos así de en un día en un asado que se yo y nos hicimos muy amigos en este tema y a los dos meses de habernos conocido estábamos empezando con el Santiago Makerspace esto fue un proyecto que surgió así digamos de la pasión tuvimos la suerte de conocer a la gente que está organizando este proyecto en Santiago que es la Factoría Italia esta fábrica es una fábrica de sombreros de los años 20 abandonada hace muchos años y que hoy día lo están retomando como un proyecto cultural que trae de vuelta ¿No es cierto? el concepto de la ciudad de las artes del diseño tiene un teatro y el Makerspace está ahí en la esquina de más allá arriba así se veía al principio cuando lo armábamos la verdad es que no teníamos claro ni un modelo de negocios ni quién iba a venir si en Chile había innovación si nada digamos la verdad es que lo armamos solamente porque queríamos armarlo y esto es un poquito como se ve hoy el Makerspace y esto es un poquito bueno Tiburcio se crea Iron Man su gran debilidad bueno para contarles un poco de qué se trata el proyecto el Santiago Makerspace es antes que nada una plataforma y yo quiero dejar eso bien claro porque mucha gente me pregunta sobre las máquinas sobre la tecnología qué tipo de herramientas tenemos para mí cada día es más claro y esto por eso les digo que esto es una vivencia porque esto me lo ha enseñado la experiencia lo más importante que tienen los lugares como estos son la comunidad la gente que participa y con el espíritu que participa es muy importante que esta comunidad sea diversa por eso que nosotros de alguna manera al principio abrimos a que cualquier persona pudiera entrar al Makerspace daba lo mismo si hacía cosas o no o quería ir a mirar que estuviera ahí tiene que ser una comunidad multidisciplinaria y finalmente una comunidad que disfrute llame lo que está haciendo porque en esto lo único que hay es ganas de hacer cosas de cambiar el mundo de pensar distinto y comunicarse con otros esto es un día normal en el Makerspace digamos se juntan ingenieros artistas diseñadores gente que escribe no sé o sea es una comunidad súper diversa además de la comunidad había otra parte que fue algo que fue surgiendo a medida que empezamos a probar que existía esta comunidad que tiene que ver con el aprendizaje cuando tú juntas gente de muchas disciplinas en un mismo lugar te empiezas a dar cuenta que lo que yo sé le puede servir al otro para hacer lo que el otro necesita y el otro entonces finalmente las redes de aprendizaje se empiezan a formar casi solas y nosotros lo aprovechamos para generar un pool de talleres que pudiera enseñar no solamente a niños sino que a cualquier persona que quisiera aprender más allá de un oficio hacer algo que no sabía hacer para aplicarlo en sus proyectos ahora sí nuestro proyecto tiene mucho que ver con tratar de impactar a niños que finalmente puedan enfrentarse a este como educación freak ¿no es cierto? que tenemos en Chile y no caer en el intento una parte importante de lo que hacemos y lo que se ha ido generando yo por eso les digo que esto no es un modelo que nosotros yo te puedo venir a dar una cátedra sobre cómo hacer esto nosotros nos ha ido surgiendo y hemos ido descubriendo en el hacer y una cosa muy importante sobre el aprendizaje en el makerspace es que es horizontal José que es el chico que está ahí tiene en esa época tenía 16 y es nuestro profesor de robótica ¿ya? a la clase de José van personas de todas las edades ¿no es cierto? y José lo que me enseñó a mí respecto a cómo educar es que José se para entre la clase no como un profesor que va a dar una cátedra sino como un igual como alguien que viene a mostrarte una herramienta y a aprender contigo a cómo usar esa herramienta y eso para mí es el cambio ¿no es cierto? ya no es un profesor es un facilitador y finalmente los talleres y el aprendizaje es constante es continuo y es en conjunto ¿no es cierto? entre todos ¿ya? hay que mirar a los niños porque nos pueden enseñar mucho bueno y la cuarta cosa que digamos que conforma el makerspace tiene que ver con los makers ¿no es cierto? yo voy a iba a traer más cosas pero la verdad es que voy a hacer un pequeño resumen también por el tema del tiempo respecto a los tipos de proyectos hoy día nosotros tenemos cosas que van desde gente que hace no sé impresoras de azúcar hasta gente que escribe guiones para películas ¿ya? aquí por ejemplo vemos estos tres chicos son artistas diseñadores y músicos y ellos están metidos en el cuento de las máquinas de música o generar generar de sonido y hacen distorsiones que se yo hay unos que se dedican a hacer DJ otros que hacen art ¿no es cierto? y finalmente participan en ferias y Joaquín que es mi personal favorito porque fue alumno mío en la facultad él está inventando un nuevo instrumento musical que es para cualquier persona que no sabe tocar música y la verdad es que es impresionante lo que está haciendo esperamos que pronto pueda mostrarlo y sacarlo al mercado luego hay todo un grupo de gente que se dedica al diseño de productos esto sí que ya hay de todo digamos tenemos gente que hace tablas de tablas de no skate o longboard eso gracias gracias un chico que hace invernaderos para plantas carnívoras chicas que hacen cosas con reciclaje y bueno Petunia que es una de las de nuestras diseñadoras que gracias al makerspace descubrió nuevos métodos de producción de telas ella era diseñora vestuario y descubrió una beta en torno al desarrollo de telas con reciclaje increíble y hoy día está produciendo bolsos carteras y todo y también obviamente sin quedar a los extranjeros que tenemos que generalmente son proyectos nosotros tenemos en Chile un proyecto que se llama Startup Chile que financia proyectos de todos lados del mundo y la verdad es que en el maker han caído todos esos Startup Chile que en los otros espacios de co-work no tenían cabida porque metían ruido porque eran sucios porque bueno como son los espacios de co-work no aguantan estas cosas y aquí han surgido proyectos increíbles uno de ellos es Brian Salt que es este pelado que tiene la cosa en la cabeza que inventó y está desarrollando una tecnología para que su hijo pueda manipular un ADN que él inventó en el computador con su cabeza ¿no es cierto? esto no lee pensamientos sino que lee más bien los músculos faciales y pueda diseñar sus propios monstruos y después imprimirlos en 3D él no solamente está haciendo eso sino que además está enseñando en casi todo el Chile rural cómo es la impresión 3D no desde ir print sino que qué pasa realmente cuál es el proceso digital ¿no es cierto? para construir y para fabricar en 3D tenemos también a los neurocientíficos que hacen neurociencia para todos neurociencia open ¿no es cierto? y transformaron las máquinas carísimas de los laboratorios en máquinas de este tamaño que cuestan 100 dólares ¿no es cierto? y sirven para analizar las neuronas en insectos se llaman backyard brains por eso mismo y últimos ¿no es cierto? los chicos de Gigabot que es la primera impresora gigante del mundo de esa tecnología no de las otras y ellos son 6 ingenieros de la NASA que decidieron dejar la NASA para dedicarse a emprender en esta locura y tienen su impresora instalada en el maker y andan a pata pelada y son unos hippies digamos bien divertidos entonces finalmente todas esas personas ¿no es cierto? que participan del maker apoyan otro proyecto que es muy importante para nosotros que tiene que ver con los niños y los jóvenes ¿no es cierto? hoy día tenemos 150, 200 jóvenes que están becados en el makerspace que participan desde sus colegios desde sus ideas desde sus grupos de robótica ¿no es cierto? y de alguna manera enriquecen este espacio con la creatividad de los niños de hecho es tan potente lo que pasa con estos chicos que hay uno de ellos Nicolás el que está al lado de ese armatoste que es un robot rojo él va a un liceo en una comuna ya ya voy ya voy en una comuna se me queda un poquito en una comuna en una zona de Santiago que es bastante pobre ¿no es cierto? y él convenció a toda la gente del colegio que había que hacer un makerspace dentro del colegio y armó un programa junto con el Santiago makerspace para poder armar dentro del colegio un taller que pudiera apoyar a los proyectos junto con sus compañeros le estoy hablando de un chico de tercero penúltimo año antes de salir completamente abandonado por los profesores que motivaba ¿no es cierto? crea este nuevo proyecto para mí eso eso es lo que tiene que pasar ¿no es cierto? y eso es lo que debería estar pasando en todos lados esa es la bomba tómica ¿no es cierto? pero la buena bomba tómica entonces finalmente lo que pasa en este espacio y nosotros sin saberlo ¿no es cierto? pero se crea ¿no es cierto? finalmente es el link entre todas estas cosas ¿no es cierto? entre el aprendizaje la comunidad el emprendimiento los inventores y el emprendimiento ¿no es cierto? el mercado la sustentabilidad y el desarrollo ¿no es cierto? en base a esta plataforma eso es muchas gracias aplausos